Referente a este tema de que la vacuna contra el COVID-19 podría ser, llegar a ser una obligatoriedad bajo decreto, de inmediato surgen las reacciones de parte del sector obrero del país. De inmediato me acompaña don José Luis Baquedano, precisamente dirigente obrero. ¿Qué opina este sector tan importante del país respecto a que la vacunación ya sea una obligación en todas las clases trabajadoras del país? La vida es el bien más preciado que tenemos los seres humanos y por ende hay que salvaguardarla. Ya el código de trabajo establece que los trabajadores están obligados a tener alguna vacuna si se requiere un momento determinado, pero hay cuestiones religiosas, que gente por cuestiones religiosas no quiere vacunarse. Aquí lo que se requiere es una campaña de concientización a los hondureños y hondureñas para que voluntariamente la gente vaya a vacunarse y no sea una medida impositiva. Hay que tener esas campañas permanentes para que la gente vaya adquiriendo ese compromiso y esa conciencia y que tenga también la claridad de que si tiene la vacuna, se protege él, protege a su familia y protege también a los demás miembros que trabajan, a los demás compañeros que están en una empresa o en una institución. Habría que ver cuál es la conveniencia o no conveniencia de hacerlo de forma obligatoria, como un momento determinado lo planteó la empresa privada que iba a ser obligatorio, que no se le iba a pagar a la gente, que la podían hasta despedir y en algunos casos han llegado al extremo de que si no tiene el carnet de vacuna y va a pedir empleo, tampoco le van a dar empleo. Entonces la gente tiene que tener esa responsabilidad y esa conciencia de saber que es una responsabilidad de cada quien salvaguardar su vida y la vida de sus parientes. Don José Luis, ¿ya se han dado casos de estos, de que han despedido gente por no ser vacunados? Hasta este momento no y esperamos que no se dé el caso, ¿verdad? Porque sería ilegal, porque eso no está ya tipificado en el Código de Trabajo, en las causales de despido. Así es que esperaríamos que no se diera eso. Yo recalco, hay un llamado a la Secretaría de Salud que empiecen haciendo esa conciencia. Hemos visto que han llegado a los barrios y ha sido positivo porque la gente se ha movilizado a vacunarse y eso es lo que se requiere. No esperar que la gente vaya a buscar la vacuna, sino que ir a buscar a la gente, a los barrios. En los barrios hay escuelas, hay patronatos donde la gente puede llegar a vacunarse. Don José Luis, ¿entonces está de acuerdo el sector obrero con que se haga una obligación vacunarse contra el COVID? Habría que consensuarlo, habría que analizar cuál es la conveniencia de obligar a la gente o no obligar a la gente. Hay que respetar también la decisión de la persona que no quiere vacunarse. Pero yo recalco, el bien más preciado que tenemos que salvaguardar es nuestra propia vida en este momento. Gracias a don José Luis. Les va quedando dirigente obrero. Reacción a esta hora del día en torno a este tema de volver obligatoria la vacunación contra el COVID-19 para los hondureños, ya que otros países también lo han adoptado. De momento, con esa información, regreso al estudio principal junto a René Martínez. Buenas tardes.